Vamos el 6 de febrero con el amigo Rudo Gómez a Cuautla, los estamos invitando. Vamos a llevar canciones que nos dicta el Teporocho Rupestre. Yo me llamo Ruidolfo, la guitarra está afinada, la voz no, pero es parte del cotorreo. Les vamos a poner a su consideración, por ejemplo, aquella que dice La niña juega la casita en un cuartucho de vecindad La niña juega ropa y trastos y su cansancio es verdad O por ejemplo, no has encontrado un ideal para poder seguir aquí Estás atrapado como animal y no quieres seguir así O la del borracho Hay un borracho en este lugar Que se acuesta con un fantasma Que le escupe a la realidad Y que se burla a sus espaldas O la del drogadicto Sé que me estoy poniendo en mi madre Y que mi madre, desesperada Le pide a mi padre otra oportunidad Para esta bala quemada Próximo 6 de febrero en Coutla Esperen la propa con Rudo Gómez Gracias, muy amable